Hola Bruno, ¿cómo estás? Soy Diego. Ahí la escena que me gustó fue la del piloto donde ajustó a Ana. Y a mí me gustaría verla porque se ve muy divertida, porque ya pasó la noche acá en mi país. Y ya quisiera verla con mis amigos de Guatemala. Gracias.